¿Qué es el despliegue? La continuidad de las operaciones que tenemos. Estimamos que esto también es un movimiento normal, ellos van a tratar de sacar su producto y pues es un reto para nosotros seguir buscando con todo el respeto que se debe a la ciudadanía y a los transeúntes y a los automovilistas. Pues nosotros seguimos insistiendo en realizar las cosas, hacer énfasis en las medidas de seguridad que ponemos de este despliegue, nos está dando buen resultado. Inclusive ayer también tuvimos otro resultado que ya hoy lo están poniendo a disposición, aproximadamente 13.513 kilos con 500 gramos de goma de opio que fueron asegurados en un área de plantaciones en el municipio del municipio del Oro. Hoy los está poniendo un vehículo robado, aproximadamente también 200 kilos más de marihuana engreña, despatada o lista para ser empacada. Son resultados de las actividades, del compromiso institucional de seguir erradicando las drogas y de seguir impidiendo el trasiego. Muy bien, oiga, hace algunos días el secretario general de gobierno hablaba del cultivo en Mezquital, él decía que se está normalizando a tal grado que a veces llegan ustedes e incluso la gente no se alcanza a dar cuenta que está cometiendo un delito y ni se inmuntan. ¿Está pasando esto realmente allá en aquella ruta? Nosotros quiero decirle que los últimos dos meses mantuvimos en el Mezquital dos unidades, dos unidades del 55 Batallón de Infantería de la Ciudad de México y el séptimo Regimiento de Artillería expresamente trabajando en el municipio de Mezquital. En las dos entradas principales, aquí por La Flor y en la parte central del municipio, en la parte de Boscosa. Y efectivamente, realmente, yo inclusive lo comenté hace unos dos meses que hay una displicencia de las personas en considerar que la actividad es una actividad ilícita. Pero nosotros seguimos, le digo, invitando a la población a que no lo hagan. Es un reto para nosotros tratar de cumplir con nuestro trabajo y ser respetuosos también de las personas.